Oye, Santi, ¿tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque soy bien pedorro Este es mi don Mi maldición Oye, ¿tienes novia, campeón? ¿Por qué no tienes novia? Nadie me quiere ¿Pero por qué dices que nadie te quiere? Porque nadie me quiere No te aguitas ¿Tú tienes novio? No ¿Por qué no tienes novio? Porque, pues, soy bien difícil ¡Y arriba las mujeres bravas! ¿Por qué no te gustaría tener novio? Pues nos engañan, como a Shakira Fue culpa de la monotonía ¿Tú tienes novia? No ¿Por qué? Porque tiene OnlyFans ¿Tiene OnlyFans? Charles, el mundo No es el mismo de antes Oigan, campeones, ¿tienes novia? Tenía ¿Tenías? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ah, pues que me engañó con mi amigo Por un demonio, lo que faltaba ¿Cómo te diste cuenta? Ah, es que me contó su mejor amiga de mi novia Me chapulineó mi amigo Un momento de dolor Vale toda una vida de gloria ¿Tú, carnal? ¿Tienes novio o no? Tenía ¿Qué te pasó a ti o qué? La corté Oye, ¿tú tienes novia? No le gana a mi papá Pero he tenido 13 ¿Quién es este galán? ¿Cómo le hiciste para conquistarlas? Pues muy fácil Ellas se te acercan y conquistarlas y ya Te arreglas muy bien Te bañas ¿Y ya? Oye, ¿tú tienes novia, Iker? No ¿Por qué no tienes novia? Porque no te dejan salir con tus compas A echarle el ajo Y aparte porque está bien feo Ah, viviendo que Una hermosa, ¿cómo te llamas? Atana ¿Cómo? Atana Oye, Atana ¿Tienes novio? No, no ¿Tú tienes novia? No puedo, estoy chiquito ¿Cómo conquistarías tú a una mujer? Le diría Que si es del color transparente ¿Por qué? Porque es como el aire Y que sin el aire no puedo vivir Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta ¿Qué te cae mal de los hombres? Que son bien payasos y maldicioneros Los niños hacen que a las mujeres planchen rarropa ¿Qué es lo que más te cae mal de los hombres? De que pongan a las mujeres a hacer ¿Qué hacer? Pues que a veces son bien payasos y así Oye, Tadeo, ¿tú tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Que quieren que me bañe todos los días ¿Y no te quedan todos los días? No ¿Tienes novia? Sí ¿Dónde lo conociste? En la escuela ¿Y tu papá sí sabe? No ¿Tienes novia? Me gusta estar así soltero ¿Por qué? ¿Qué te gusta de ser soltero? Me gusta andar de paranga Andamos de paranga ¿Tú tienes novia? No ¿Por qué no? No, no me dejan ¿Tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia, Jacob? ¿Y qué le dedicarías? Canciones, sí, mese Y te me pregunto ¿Si me es nuestra novia? Ájale Mucha novia Entre una mañana, otra Si no hay boda ¡Hey! ¿Qué rollo, Razona? Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito, raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN